hola cómo están mi gente linda sean bienvenidos a otro vídeo más miren como ven pues yo ando de visita acá en honduras específicamente me encuentro en molanchito carvajales es un lugar pues una aldea muy bonita pues sí y como saben que visitar honduras no nos debe de faltar comer baleadas este día pues estarán haciendo unas ricas baleadas hechas por unas manos 100% hondureñas catracha así que mire mi gente si usted quiere ver esta receta y este procedimiento pues acompáñenme a todo este vídeo así que vamos a empezar y los ingredientes que se van a estar usando para estas tortillas para baleadas pues van a ser dos libras de harina esta es la que se usa para baleadas y hay personas que usan de otra harina verdad hay otras más pues pero la que la más común acá es esta y se va a usar polvo para hornear royal así lo puede encontrar sal y manteca vegetal de todas maneras yo acá abajo les voy a dejar los ingredientes exactos que usted va a estar usando para hacer estas deliciosas tortillas de harina así que empecemos ya se agregaron los dos libras de harina ahorita se le va a estar agregando él en la soda y acá se le llama soda o royal esto es como y si pues se lo pone así en su mano para que le vamos a calcular ahí cuánto entonces sería común una cucharita pequeña una cucharita pequeña de sal también es como una cucharada no una cucharita pequeña también ese es como eso es lo que le va a poner si yo tengo unas cucharadas grandes y aquí pues ya se empiezan a integrar la harina con la manteca y aquí se la va a agregar ya el agua el agua pues va a ser calculado ahí hasta que la masa se le integre el agua y que ya no quede aguada tampoco no tiene que quedar aguada tiene que quedar manejable así que eso va a ser calculado se le tiene que ir poniendo por poquito no se vaya a pasar de agua porque esto sí que es delicado si un caso le quedara un poco pasadita de agua le agrego un poquito más de polvito de harina se le agrega harina qué pasa si se le ponen menos manteca me decía ayer queda como reseca hay que tener un cálculo exacto pero a medida usted va amazando agarra prácticas sí, eso sí hasta con los ojos cerrados se va amazando no, yo después de aquí de Honduras voy a salir bien experta ay mamero, qué cara, tú vas a querer hacer baleadas cabal a mí me gusta más hacer tortillas de harina que de una seca ¿le gusta más la harina? sí estamos adictos a la harina sí, es que son ricas bien blanquita y las tortillas quedan bien chelitas sí, quedan bien chelitas bueno, así que miren yo aquí pues observando y aprendiendo cómo se hacen estas tortillas para baleadas porque yo quiero aprender mucho hacer estas tortillas quedan bien ricas y hechas por manos hondureñas miren, aquí queda todo aquí va a ir bien alféptico aquí miren, y los que me admiran pues que bien rápido porque hay personas que como no les saben calcular bien ¿verdad? entonces se les hace chicloso y cuando se le pone mucha agua pero miren rápido eso me me ha gustado muchísimo entonces de unos 5 a 10 minutos pueden dejarla recosando después de bolear bueno y van a ver estas ricas tortillas que van a quedar pero riquísimas riquísimas miren y por acá pues ya se están haciendo los frijolitos para la baleada miren están los frijolitos frititos miren que rico ya se puede hacer huevito picado quesito rallado quesito rallado se les junta o crema sí también esas son las tradicionales ¿verdad? como el este ajá o hay más tradicionales aparte de eso aquí también los preparan con carne molida con aguacate y aquí sí también sí aquí en Honduras sí frijolitos ajá ahí ya va a empezar a bolear ella ya ahí se hace la pelita va a ver si quiere intento sí va a ver sí bueno aquí está aprendiendo así que sí tengame paciencia mi gente todo todo tiene un proceso tiene un proceso y tenemos que aprender para todo nadie nos hacemos aprendidos sí entonces aquí estamos aprendiendo ajá bueno ya aquí unas cuantas para así que la vamos a seguir dejando ella ajá y ya vamos a terminar de bolear miren esta técnica está algo rapidita hermana sí miren hermana Cristi es rápido miren ahí sí miren y Lucita pues esta técnica que ella hace es un poco tiene que aprenderla mucho uno va a practicarla bueno si usted siente que ya pues es difícil como yo lo siento miren no más hay que hacerle así se da un poquito manteca en la palma en la mano ajá así es lo mismo así verdad ajá es lo más práctico que nosotros los principiantes tenemos que aprender bien tenemos que aprender bien ya luego pues nos hagamos expertos vamos a hacerle ya como ella bueno ya están boleadas miren y ahí les está untando manteca encima y eso para qué hermana para que no para que no para palmear sí eso le ayuda para más rápido palmear palmear o sacudir o sacudirle sí sacudir o palmear es lo mismo sí bueno aquí se va a dejar reposar miren de 5 a 10 minutos ya queda reposando estas bolitas y ya se están haciendo los huevos para las paliadas siempre pues se separan para ver que no va a salir uno dañino verdad uno malito miren que amarillitas son las yemas de los huevitos criollos y aquí todo todo en leña miren todo cocinado en leña esta cocina está bien bonita y usted quiere mandar a hacer una así pues miren qué bonita está esta cocina y aquí siguen los frijolitos miren que queden bien refritos bueno y ya que reposaron miren ya se van a empezar a hacer y se hace así miren en esa técnica así se va a hacer ahí miren qué práctica ay que galán hacerlo yo así yo sueño con esa palmeado así bueno ya voy a echar uno ahí y ya se llevan a la plancha miren yo capaz me tiro toda una mañana haciendo las tortillas la primera vez la primera vez se va miren que práctica que bonito bueno y ya que ella pues está ahí sacudiendo las tortillas verdad si usted siente muy complicada esa técnica porque para mí si esto necesita mucha práctica pues también se puede hacer en nylon y mejor y ahora ya la gente ya la gente la mano así la primera vez se le van a a una vez hasta el enrolla cuando están perdiendo a ver hay jugo natural de limón y de toronja y ahí se van a poner las tortillitas y ahí ya se le unta frijolitos ya los frijolitos es al gusto miren y este ya es un rico desayuno también se puede usar para cena verdad si también va el quesito rallado y ya el huevo picado a mí me encantan las balidades créanme que a mí me encantan me encantan si hermano ay si uno de los platillos andoreños que me encantan son las baliadas y el pollo chuco el pollo cortajada bien bueno delicioso si miren te vas a chupar los deditos ay si hermano jejeje y ya quedan listas las baliadas bueno que buena es la habichuelas a ver como le dirán allá en el salvador a las habichuelas la habichuelas no sé cuál es la habichuela ejotes yo no sé cómo es la habichuela ah los ejotes o las vainitas de frijoles ajá si miren ahí están las tortillas ya se les va a untar frijolitos hay gente que optó en medio de untar tantas de frijolitos hay gente que optó bastante y ahí al gusto de cada quien si al gusto y este fue el video del día de ahora espero les haya gustado y se hagan en práctica estas deliciosas baliadas por manos 100% hondureñas así que nos vemos en otro video más adiós mi gente linda y vamos a estar disfrutando de estas deliciosas baliadas